Discurso de Tassiano a los griegos. Capítulo 11. El pecado de los hombres debido no al destino, sino al libre albedrío. ¿Cómo, entonces, admitiré esta natividad según el destino? Cuando veo tales administradores del destino. No deseo ser rey. No estoy ansioso por ser rico. Declino el mando militar. Detesto la fornicación. No estoy impelido por un insaciable amor por la ganancia a ir al mar. No lucho por coronas. Estoy libre de una loca sed de fama. Desprecio la muerte. Soy superior a toda clase de enfermedad. El dolor no consume mi alma. Soy esclavo. Soporto servidumbre. Si soy libre, no me jacto de mi buen nacimiento. Veo que el mismo sol es para todos, y una sola muerte para todos. Ya sea que vivan en el placer o en la miseria. El rico siembra, y el pobre participa de la misma siembra. Los más ricos mueren, y los mendigos tienen los mismos límites a su vida. Los ricos carecen de muchas cosas, y solo son gloriosos por la estimación en que se tienen. Pero el pobre y el que tiene deseos muy moderados. Buscando como hace solo las cosas convenientes a su suerte. Obtiene más fácilmente su propósito. ¿Cómo es que estás destinado a estar desvelado por la avaricia? ¿Por qué estás destinado a aferrarte a las cosas a menudo, y a menudo a morir? Morir al mundo, repudiando la locura que hay en él. Viva para Dios, y al aprenderlo, deshágase de su vieja naturaleza. No fuimos creados para morir, sino que morimos por nuestra propia culpa. Nuestro libre albedrío nos ha destruido. Los que éramos libres nos hemos convertido en esclavos. Hemos sido vendidos por el pecado. Nada malo ha sido creado por Dios. Nosotros mismos hemos manifestado la maldad. Pero nosotros, que lo hemos manifestado, podemos volver a rechazarlo.